Boxeo de altura punto com hoy junto al campeón, al super campeón de los pesos super gallos Guillermo Rigondeaus en el gimnasio de Caicedo Spar aquí en Miami. Hola Rigo, ¿cómo estás? Te saluda Boxeo de altura punto com, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien, estamos ahí preparándonos al 100%, a ver si para julio 12 empezamos a pelear y estamos en eso en la preparación Ok, entonces estás entrenando aquí en Miami con vistas a tu próxima presentación Sí, estoy en eso, la preparación ahora viene, vamos subiendo el nivel y bueno en eso es lo que estamos ahora y pensamos que todo va a salir bien al 100% O sea, tienes un plan estable en estos momentos con vistas al rival que sea, sea quien sea Bueno, yo estoy preparando para el contrario que sea, yo estoy en la mayor disposición en el que quiera pelear conmigo y bueno, estamos aquí en eso Rigondeaus, ¿hay algún rival que se esté manejando en estos momentos para tu próximo combate o aún todavía no tenemos? Bueno, todavía exactamente no sé cuál es el contrario, pero ya la primera pelea yo la gané ya que es el peso, yo no tengo problema con el peso y estamos aquí al 100% Bueno, nosotros entendemos que entre los rivales posibles para Rigondeaus aparecen algunas figuras como el inglés Scott Quitt, el mexicano Leo Santa Cruz Por ejemplo, el Kiko Martínez de España que también declaró que está interesado en pelear contigo ¿Por cuál te inclinarías tú en este caso? Por los tres de la misma noche, estoy aquí a disposición, ahí están los cintos esperando, unificar, con el que quiera unificar Rigondeaus, ¿y estarías siempre en los supergallos durante el resto de tu carrera o habría alguna potencial posibilidad en un futuro pasar a los plumas? Sí, estamos en eso, vamos a trabajar a ver si subimos para la 126, ya que en la 122 se ha dificultado mucho encontrar algunos rivales Y bueno, vamos a ver si pensamos en subir hoy para la 126 libras Sí, sí, sabemos que en el peso de las 122 libras en estos momentos hay pocos rivales para Guillermo Rigondeaus Sabemos que estás apareciendo en todas las listas del boxeo mundial como entre los 10 mejores libras por libras Conocemos tu boxeo, tu técnica, tu sobrada calidad Sin embargo, paradójicamente se ha generado precisamente de tu propia promotora, del mismo Bob Aron Una teoría, una campaña sobre que tu boxeo al ser tan técnico no es muy entretenido, no vende ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, eso, lo contrario, parecen diferentes y bueno, yo siempre me preparo al 100% Porque él cree que algún boxeador me va a ganar y alguien me va a ganar a mí cuando yo deje de entrenar Y como yo no dejo de entrenar, nadie me va a ganar hasta el momento Sí, sabemos nosotros, los medios, que el Bob Aron no pierde la oportunidad para desacreditarte A pesar, te repito, paradójicamente, que es tu promotor Bueno, yo me preparo contra eso, yo no cojo ni lucha con eso, yo no me molesto con eso Yo lo único que hago es pelear y ganar, y siempre gano, y soy ganando todo el tiempo Así que como quiera que sea, yo sigo siendo el campeón todavía Correcto, Rigondeo, y con respecto a esto, ¿serías tú capaz de cambiar un tanto tu estilo de pelea en un futuro Para complacer a estos detractores, o vas a mantener tu misma estrategia de siempre? No, bueno, eso se comenta, eso, que es el más agresivo, pero es que yo no peleo solo Somos dos boxeadores, y yo me adapto a cualquier estilo y cualquier ritmo Yo hago mi trato de hacer todo lo posible Con Apeco, que vieron la última peleadora, que decía que no corriera Que yo no iba, que me iba a montar en la bicicleta, y qué pasó al final No fue el que boxeó para atrás, lo que no entiendo Sí, fue el africano, el africano Apeco Rigo, sabemos también que pronto se vence tu contrato con la promotora Top Rank ¿Qué piensas hacer luego de que se vence ese contrato? ¿Renovar o pasarte a otra promotora? Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar que se termine Para terminar todo el mundo, cada uno por su lado Y bueno, vamos a ver cuáles son las mejores ofertas que hay Ok, Rigo, ¿y qué me puedes decir de tu equipo? Ese equipo que ha sido tan importante en tu carrera desde que llegaste a los Estados Unidos Me refiero a entrenadores, por ejemplo, al mismo Pedro Díaz, Garvey, Jorge Rubio Que estuvo contigo en tus inicios, tus médicos, tu personal médico ¿Qué me puedes decir? ¿Qué importancia tú le atribuyes a este equipo para tu carrera? Bueno, a todo el equipo mío, a todo el colectivo técnico Siempre han estado conmigo apoyándome al 100% Prácticamente me conocen desde niño de Cuba y saben lo que yo necesito Entrenamiento y la preparación física Ya con eso, nadie me da Tu médico, Oswaldito, que aquí está presente para que el público lo conozca Por favor, Oswaldito Bueno, ahí está Oswaldo Nortelo Este es el médico de Guillermo Rigondeado Aquí está el vampiro Ahora te preguntamos a ti, Oswaldo ¿Qué importancia tú le atribuyes a tu función para entrenar a un campeón mundial como Guillermo Rigondeado? Es que siempre, en cualquier actividad deportiva Y principalmente el boxeo Uno tiene que conocer cómo se siente por dentro Y no hay otra forma de, con examen médico, con test biológico Para saber cómo el atleta se siente por dentro Y esa es la función principal del médico Por fuera sí se puede sentir muy bien Pero hay que ver, mantener un control médico en el entrenamiento Para eso es lo que se debe hacer en todos los deportes A veces lo hacen, a veces no Pero por suerte Río y yo hemos hecho alguna química Y vamos realizando el trabajo en esa vida Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo Rigo, unas palabras para tu fan y para la gente de BoxeoDeAltura.com Bueno, para todos los fanáticos y para toda la gente de BoxeoDeAltura.com Bueno, que estamos aquí para lo que sea Y bueno, estoy haciendo lo mejor Yo nunca digo que no, siempre digo que sí puedo Y estamos aquí para lo que sea, sin ningún tipo de problema Regresen cuando quieran, que las puertas están abiertas Ok, muchas gracias Esperamos verte pronto sobre el ring Esperamos que sigas cosechando los triunfos que cosechaste En el boxeo amateur, en este boxeo profesional Bueno, ya empezamos ya, ya empezó la guerra Ya empezamos en la selva y yo estoy aquí Muchas gracias por tu tiempo Rigo De verdad, te lo agradece BoxeoDeAltura.com Te saluda BoxeoDeAltura.com Gracias